Continuamos con La Noche. En la costa este de los Estados Unidos, somos opinión, somos NTN24. Seguimos en el programa La Noche. Son diversas las controversias que se han desatado en el mundo por el uso de símbolos o nombres relacionados con el holocausto judío. En 2007, la misma marca creadora de la camiseta que fue retirada del mercado tras masivas protestas en las redes sociales, esta marca había diseñado una línea de bolsos que corrió con la misma suerte, en esa ocasión por la inclusión en sus bordados de una cruz esvástica. Comentarios, fotos, nombres de lugares y diseños de prendas o accesorios han generado polémicas mundiales similares a la que causó la camiseta de rayas y estrella amarilla que ya fue retirada del mercado. Reino Unido La misma marca creadora de la controvertida prenda se vio obligada en el año 2007 a sacar una línea de bolsos de sus tiendas en el Reino Unido. En medio de coloridos bordados, una cruz esvástica generó críticas de organizaciones de judíos. Francia Esta pequeña aldea ubicada en el centro de Francia oficialmente lleva por nombre una particular expresión, la muerte a los judíos. Y aunque hace décadas los habitantes evitan llamarla así, recientemente algunas organizaciones han solicitado al gobierno erradicar el nombre que todavía aparece en mapas digitales y que a su criterio hace apología al holocausto. Dinamarca En el año 2012, la marca danesa Wood Wood debió retirar este diseño de camiseta de sus tiendas. La prenda llevaba en su bolsillo superior una estrella de seis puntas, lo que causó la indignación de la comunidad judía. Y así quedó la nueva versión de la camiseta. Polonia A las polémicas se suma la protagonizada recientemente por la turista estadounidense Brigham Mitchell, quien luego de publicar en redes sociales esta foto, en la que aparece sonriente en el campo de concentración de Auschwitz, fue objeto de críticas por parte de quienes consideraron la imagen como un acto grotesco hacia los judíos. Muy bien, seguimos con nuestro panel de invitados. Está Jacqueline Shapiro, es experta en historia del pueblo judío. Y en Buenos Aires está Julián Svinderman, es experto en política internacional, autor del ensayo Introducción al Nuevo Antisemitismo. Estoy con mis invitados, voy a ir con Buenos Aires en este momento. ¿Qué tan frecuentes, señores Binderman, son este tipo de campañas que generan, digamos que tanta polémica, pero que a la vez son tan efectivas en términos comerciales? Porque parece ser que cada vez que utilizan este tipo de símbolos, genera una fuerte polémica, genera una fuerte indignación en el pueblo judío, pero a la vez persiguen, pues según muchos analistas, unos fines comerciales. ¿Qué tan frecuentes son este tipo, digamos, de estrategias, por llamarlos así? Bueno, como recién señalaba el propio noticiero, lamentablemente es muy frecuente y es parte de una banalización del holocausto. Hace poco también un restaurante en Asia había sacado una pizza que la llamaba dedicada a los nazis y una marca de zapatos, Umbro, había puesto a su línea ciclón, como ciclón B, que era el gas usado para masacrar a los judíos. El hecho de que Zara, ya por segunda vez en pocos años, insista en una simbología vinculada al periodo de la Segunda Guerra Mundial para lanzar una prenda o una línea de carteras o de ropa, sugiere que esto no se trata de un error. Digo, es muy, muy curioso que se trate de un error. Y cuando uno piensa en una compañía del tamaño global de Zara, donde está la parte de diseño, la parte de marketing, los contadores, los analistas financieros, es decir, hay toda una estructura de miles de empleados que estudian cada prenda antes de sacarla al mercado. A mí se me hace muy llamativo conceder la posibilidad de que esto se trate de un error, sobre todo cuando es una reincidencia. De modo que creo más me inclino, ¿no? Esto es una suposición a pensar que, por un lado, es una estrategia de marketing y, por otro lado, se inserta en una banalización de temas del holocausto que es colectiva, no es exclusiva de Zara, perdón, sino como recién el noticiero marcaba, hay muchas otras marcas que cada tanto hacen este tipo de cosas. Señores Bilderman, pero de alguna manera en ese comunicado que emite esta casa de moda para explicar lo que sucedió, pues también queda claro que, de alguna forma, pues ellos aseguran que no son culpables de lo que interprete la gente. ¿No puede ser de alguna manera, también esa es una justificación, que ellos finalmente hicieron un diseño, pero no son culpables, digamos, de la interpretación que le han dado a este diseño, a esta camiseta en Israel y en otros países de Europa? Bueno, vea, si yo diseño una remera con la cara de Osama Bin Laden y digo, viva la shiad, y la lanzo al mercado norteamericano, ¿puedo alegar después de que yo no puedo hacerme cargo de las sensibilidades de los estadounidenses? Digamos, me parece extraño, ¿no? Uno tiene que ser consciente a esta altura de la situación, del impacto que va a tener una prenda y una simbología. Y la realidad es que los expertos en marketing tienen esto de manera muy, muy clara. Mi primer título de grado es de licenciado en Administración y yo estudié lo que es marketing y posicionar un producto en un mercado. Y le puedo asegurar que nada de esto se toma de manera casual. Hay decisiones, hay planes estratégicos, se busca cómo posicionar un producto en un determinado nicho de mercado o en un mercado general. De modo que la noción de que Sara alegue que no sabía, que no imaginó, es rara. Sobre todo a la luz del precedente, porque ya le pasó unos años atrás. Entonces, francamente, o tiene un plantel de incompetentes o se trató de una provocación, me imagino, con fines marquetineros, sabiendo que esto iba a instalar el tema a nivel mundial. Hoy no hay medio en el mundo que no esté hablando de la marca Sara. Sí, así fue, señor Wilner. Voy a hablar a nuestros estudios de NTN24 con Jacqueline Shapiro, experta en historia del pueblo judío. ¿Esto demuestra que las heridas frente al holocausto judío aún están abiertas en Europa, en Israel? ¿Esto demuestra una sensibilidad muy fuerte frente al tema, Jacqueline? Sí, por supuesto, realmente 70 años no es nada en la historia, pero más que los 70 años es las generaciones de los sobrevivientes que aún existen, de las generaciones actuales y de las posteriores, donde la carga simbólica que tiene un Maguendávit amarillo es una carga afectiva con mucho dolor. Y a pesar de que dijera la palabra sheriff y fuera una estrella de cinco puntas, en principio uno lo podía interpretar como un símbolo nazi, también falta educación y también uno podría decir es que a mí me dijeron el marinero está ahora de moda y era para los niños, pero realmente uno sí tiene que tener conciencia de que la manera de llevar a las personas es a través de una bandera, de un símbolo, esa clase de ideologías generalmente se basan en esas pequeñas cosas y ponerlas en una cartera o ponerlas en una camiseta sin que haya habido de pronto malintención por parte de ellos y puede generar mucha sensibilidad para las personas que en ese tiempo ese símbolo sí tenía una connotación absolutamente negativa de sufrimiento, de humillación, de degradación, de victimización que hoy sería diferente. Jacqueline, otra de las preguntas que muchos se hacen es que es el grado de interpretación y de significación que cada persona, de acuerdo a su contexto, le da una camiseta. En ese momento, ¿qué otros símbolos del holocausto judío son intocables? De alguna manera tienen que ser tratados por respeto por la comunidad internacional, además de esa estrella. Pues obviamente la cruz gamada, aunque algunos quieran interpretar la asvástica que Hitler la tomó de la cultura hindú, pero es un símbolo con una connotación aún más fuerte de una ideología muy, muy poderosa que en base al totalitarismo anuló por completo la individualidad y la diferencia entre los seres humanos y a mí me parece diferente cuando está una asvástica en una cartera que cuando está una estrella de David en una cartera, porque yo no puedo ver los dos símbolos de la misma manera, porque en un principio, como le dije, el Maguen David tiene muchas interpretaciones desde el rey Saúl, el rey David, el rey Salomón, ¿sí? De dos triángulos que se unen, el cielo, la tierra, etcétera, y tenía una connotación muy positiva, tan es así que en hebreo se llama Maguen David, que es el escudo de David como algo protector, que después se desvirtuó esa imagen y se banalizó o se empleó para cosas peyorativas y humillaciones, pero sí yo pienso que no todos los símbolos son iguales y no tienen la misma carga afectiva ni la misma carga de dolor. Entonces, la persona que vende, como la persona que compra y que se pone la camiseta o va a utilizar la cartera, tiene que ser responsable porque tiene que saber que ya está proyectando una imagen que puede dar lugar a interpretaciones buenas o malas o al menos le van a decir, oiga, usted conoce el significado de esa camiseta porque la compró. Así es, Jacqueline Chapiro es experta en historia del pueblo judío. Nosotros vamos a hacer una segunda pausa comerciales. Cuando regresemos vamos a estar hablando precisamente ya del significado que tiene portar una camiseta de estas. La casa de moda que la diseñó ha dicho que no lo hizo con esa intención, pero quizás quienes porten, quienes se pongan esa camiseta, sí van a tener un mensaje claro, un mensaje ideológico que hoy es cuestionado y genera polémica en Europa y en Israel. Ya regresamos a la tercera parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche. ¡Gracias!